es una excepción de enseñanza que lo hago con mucho cariño ¿se van a quedar? sí, pastor, yo sí acá estamos, pastor, acá estamos José ya lo sabió pero ya ya pasó, el malo José se fue a ya ponió su cámara pastor, yo recibió mi trabajo, ¿no? ah, perdón sí, lo recibió un trabajo, ¿no? ah, lo he visto, sí, pero todavía no no lo he leído ya, pero sí, bueno si gusta, puedes sí, ¿no? primer trabajo ah, ya, ya Henry, ¿te queda, Henry? o te vas a descansar aquí estoy, pastor, escuchando ah, ya, Pablo, ¿te quedas? sí, pastor, no, me quedo ya, ¿quién más? a ver hermano César Chávez ¿te quedas? Chariño, está en el breya no, está conmigo en el lunch, en la nochecita ya él no pierde no se le escucha yo también estoy yo también estoy escuchando, pastor listo, listo parece que está bien de mayo hermano Leida, usted se va a quedar para este break para enseñarle un poco de Beto el Cepeteo bueno, León está trabajando David ¿está vivo? Daniel, ¿está vivo? acá estoy, pastor, escuchando ay, 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 listo David no está David aprendió, ¿no? acá estamos todos todos los necesitados, pastor ¿dónde, dónde estás? allá estamos, pastor todos los necesitados ¿estás en tu casa? estás en el camino bueno por ahí debe estar listo hermano vamos para no perder tiempo les voy a enseñar un poco del método de Cepeteo miren su pantalla ahí va ¿cómo hago? con ejemplo con ejemplo ¿qué? este es más o menos este es el método que se utiliza para edificación para un tema de edificación ¿ya? ahí tiene dentro de este método de Cepeteo se sube y baja tipo culebrita lo primero que tenemos que tener aquí en cuenta es la historia que usted quiere narrar la historia que quiere narrar o la doctrina que quiere enseñar pero más es adaptable a las historias ¿ya? a los pasajes históricos de la Biblia yo voy a tocar un punto que es este la historia de Naamán ¿conocen a Naamán? ¿no es cierto? ¿sí? ¿quiere escucharlo? ¿conocen a Naamán? el leproso Naamán ya y lo han leído yo solo me lo voy a narrar no voy a leer nada supone que ya lo tienen ustedes y vamos a ver dentro de la historia de Naamán porque va a ser evangelístico porque mira esta edificación tiene que ver el problema del pecado del hombre la respuesta humana la evidencia del fruto de lo que pasó en la historia humana el resultado final en que terminó la historia y el otro es el método para lo que es evangelismo para evangelizar que es distinto es distinto porque empieza al revés miren ustedes acá está en el centro la historia bíblica pero en este caso empezamos con la historia bíblica y encontremos vamos a encontrar dentro de la historia bíblica donde se puede ver la intervención de Dios que demuestra que ama al personaje al cual está sucediendo la historia pero vamos a encontrar cuál es la solución divina ah no cuando vemos el amor de Dios vemos aquí ahora cuál ha sido el problema de la intervención es decir cuál era el problema del amor del amor que Dios está demostrando y luego nuevamente nos vamos a la historia y vamos a ver qué es solución de Dios y luego de la historia en el personaje de la historia vemos aquí qué resultado o cómo se va a manifestar en respuesta a nuestras necesidades actuales acá habla del pasado arriba del pasado y en esta línea recta va a estar hablando de nuestro presente entonces tenemos que enlazar la historia bíblica con nuestra vida no solamente narrar la historia bíblica sino inmediatamente vemos un punto donde vemos la narración del amor y decimos porque un texto bíblico acerca del amor de Dios ustedes deben buscar aquí tienen que estar acompañados con un texto con amor eterno te he amado ya ese es el amor de Dios entonces los puntos que acá señalamos aquí está el proceso en el desarrollo del método de serpenteo si quieren tomar fotos no sé cómo lo pueden hacer ¿puedo tomar fotos esto? ya el proceso en el desarrollo del método de serpenteo primeramente escuchen bien después se lo van a tomar aquí el proceso de cómo lo le voy a desarrollar esto cada uno tiene su historia que les he separado cada uno tiene su historia ¿verdad? pues yo les aconsejo para que pueda dominar en estos 15 minutos que vamos a tener esta 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 necesidad primero tienes que leer el pasaje bíblico de dos a tres veces a más si fuera necesario con diferentes versiones ¿ya? porque queremos entender porque si tenemos la reina Valera que es buena pero las otras versiones me van a ayudar a desglosar mejor a entender mejor lo que está sucediendo en la trama ¿qué voy a hacer si yo leo tres veces o cuatro veces en diferentes versiones? dos desmenuzar el pasaje donde se ha de anotar los siguientes desmenuzar partirlo sacar cositas de ahí como por ejemplo ¿qué? uno anota una hoja forma columna verticales ¿sí? verticales y arribita le pone de la vertical no poner acá a ver ¿dónde podemos poner acá? como que a ver vamos a ver a ver una tabla como esta ¿cuántos puntos son ahí? haces esto y aquí acá vas a poner PP personaje principal ¿estamos? una columna así personaje punto principal ¿ya? la otra vamos a ver acá personaje secundario secundario ¿el otro lado que va? lugar donde se desarrolla la historia lugares problemas problemas ¿cuál es el otro? respuesta 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 de problemas el otro también son respuestas de personajes ¿ya? también respuesta de personajes o justificaciones ¿no? y al final promesas ¿se ve? espero que me sigan hermano porque el tiempo no gana eso se hace una semana esto pero ya no importa luego de acá allá entonces ah me voy a poner aquí ahora vamos al ejemplo ¿ya hermanito? rapidito 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 bueno hasta aquí me están más o menos entendiendo perdónme si estoy corriendo ¿tienen alguna pregunta con respecto a este punto? no sí pastor ya vamos entendiendo ya en esta parte usted tiene que poner qué lectura bíblica vas a tener pase bíblica pastor esa es la forma esa es la forma de desglosar el el pasaje el pasaje ¿no? ok ya ahí tú vas a hacer todo lo que es evangelístico y vas a ver los puntos que vamos a tocar ¿ya? yo voy a hablar del Naamá ¿está bien? ¿está bien? ¿conoces la historia del Naamá? Naamá ya intervienen varias personas ahí el personaje principal de la historia de Naamá ¿sí? Naamá ¿de quién más qué otro personaje hay ahí? el profeta el profeta pastor no la niña ah la niña también claro el profeta ¿está bien? ¿está bien? lo que interviene más lo secundario ¿cuál sería? la reina ¿sí? la reina ¿qué más había ahí? el ejército ¿está bien? claro sus soldados sus soldados ¿quién más había ahí? el pueblo del rey el siervo bueno el siervo del liceo el rey el rey también ¿te acuerdas que iba el rey? el rey vienes a matarme etcétera y usted va anotando todos los que son personajes que ve secundarios ¿ya? de la historia el tío el lugar el tío el lugar ¿en dónde se realizó el lugar? ¿en qué lugar se realizó la historia? ¿en qué reina? ¿en qué tiempo está? ¿se acuerdan? vamos a poner el reino ¿ya? un reino el reino ¿qué otro lugar hay? un reino de Israel el desierto porque tuvieron que ir al desierto me parece que el doctor fue no el desierto ¿qué otro lugar hay? ¿y dónde se bañó? ¿dónde se lavó? ya vamos primero a Israel sí, vamos a ver todavía lugar en orden bíblicamente en orden ¿ya? otro lugar Israel ¿qué otro lugar? camino a la casa a casa de Eliseo ¿está bien? pero está mal explico yo de Eliseo ya estoy súper camino a casa de Eliseo ¿qué otra cosa más hay? camino camino al río ¿sí? ¿qué otro más hay? el río y usted así poco a poco vaya desglosando ¿está bien hermanos? ¿sí? ¿sí? y cuando usted ponga esto aquí estas cositas ponga el versículo versículo tanto versículo punto uno seis tres lo que tú quieras donde se encuentre ¿ya hermanos? para que tenga mayor acercamiento a la historia la respuesta hay problema se ha puesto un problema pues sí, sí, sí bueno pero de todas maneras ya usted ya lo ¿cuál es el problema aquí principal? la lepra ¿está bien? porque por eso fue allá la lepra el problema es la lepra la respuesta del profeta ¿cuál fue? bañate sucio bañate en agua sucia la respuesta del personaje se queja ¿promesa cuál fue? final sanidad sanidad ya usted ya hasta aquí ya le dije toda la historia ¿me está entendiendo hasta aquí hermanos? perfecto no, no, no quiero que me hablen porque estamos bien para pensar de repente no dice nada por lo que habla hermano ya tenga confianza hermano usted que lleva así porque cara eso así no va a cambiar ¿listo? ¿estamos bien? ¿ya? acá ponga siempre los versículos todos aquí aquí pues ya como usted ya tiene esta parte de aquí vamos a subir un poquito más usted ya tiene toda la historia ¿está bien? con este método tiene esta historia después le toma fotos o lo mando no, no lo mando ¿dónde le puse? ¿me le puse una foto a esto? a lo que quiere hermano pero ahorita también lo dejan explicar porque esto también lo puede hacer en la historia en esta historia que acabamos de hacer ¿dónde usted puede hallar el amor de Dios? en la sanidad más cercano la niña cuando le dice del profeta la niña todo empieza con la niña ¿está bien? porque si no hubiera si la niña no hubiera estado ahí nada de esto hubiera pasado de los demás ¿está bien? ¿están de acuerdo? eso es acá dice una vez que usted ha leído la historia los hermanos etc hermanito como Dios nos ama que nos manda una niña ¿verdad? intervenir en un momento que menos adecuado y nos dice que hay hay solución a tu problema de la letra entonces aquí arribita en ese amor de Dios pones el texto ¿ya? para que sepa a dónde te va a referir pero este amor de Dios respáldalo también con un con una con una frase que te enlace aquí que te enlace en ese enlace enlázalo a nuestra realidad la Biblia dice que Dios nos ama con amor eterno porque de tal manera busca un texto que respalde en los testamentos ¿ya? busca un texto ¿encontramos el problema al amor de Dios? sí ¿cuál es el problema en la mamá? ¿cuál es el problema en la mamá? ¿cuál es el problema en la mamá? lepra la lepra la lepra para nosotros es una muestra de nuestro pecado ¿está bien? mira cómo estamos avanzando en nuestro tema de soteriología ojo con eso de pecado ¿qué texto puedo acompañar esto en el en el Nuevo Testamento? ¿qué habla de pecado? ¿romanos? 3.23 3.23 ¿qué dice? ¿por cuánto todos? pecaron están desacruidos de la gloria de Dios el problema el problema de la enfermedad es un pecado para nosotros porque nosotros estamos llenos de lepra también espiritual hablar porque la Biblia dice hermano usted narra ya está compartiendo su fe pero ante tu problema Dios da una solución a este personaje nuevamente desenlazas y desenlazas a la historia otra vez y eso es la trama pues de la historia ¿no? entonces cuando tú ya has hecho todo lo anterior lo que has hecho anteriormente aquí que esto te va a demandar tiempo estudio y mirar todo esto a ti yo siempre digo esto a ti te debe demandar a vivir la historia juntamente con el personaje y la vas a memorizar esa historia la he contado miles de veces de muchas maneras y me acuerdo hasta el día de hoy esta y otra es la historia más ¿no? ya entonces tenemos el pecado la enfermedad del hombre es el pecado para nosotros también pero la solución de Dios ¿qué cosa fue? que se vaya a un lugar a buscar a un profeta profeta ¿no es cierto? y la solución para nosotros ¿cuál sería? Cristo Jesucristo ¿por qué? porque para nosotros también es el profeta es el siervo de Dios que vino a traer un mensaje para que nosotros creyamos en él etcétera etcétera y aquí tenemos por poner un texto también acompañado con el Nuevo Testamento hay que buscarlo ¿ya? y ¿cuál fue el resultado? arriba otra vez vamos a la historia una vez que le dijeron usted tiene que narrar que nada más fue allá y se quejó y que dijo cómo es posible que me manden ese río tan cochino yo teniendo en mi país un río limpiecito con perfume todo está bonito con plantitas y allá me mandan al río Rimac ¿no? usted tiene que ya darle un poco de sentido no, no, no voy a aceptar dice nada más y la gente pero vamos señor no, 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 no pero ya se dejó convencer y el hombre después se tiró al agua dijo ¿cuántas veces se tuvo que bañar hermano? ¿saben ustedes cuántas? siete veces siete veces y usted se imagina bueno, ya pues y los siervos de nada más le dijeron pero señor si te hubiera dicho que hagas esto esto ¿no lo harías tú? y el hombre te está mandando a bañar ¿cuál es una ofensa? ¿no? ¿cómo? algo fácil ándate a bañar a los criollos acá ándate a bañar le dijeron así le daban soluciones es tan sencilla es tan fácil él no iba a creer porque el mamá dijo yo pensé que iba a venir yo iba así como un chamán iba a invocar a los dioses iba a dar tres vueltas a mi alrededor me iba a bañar con ruda me iba a echar a la guarinda pero nada de eso dijo solamente ¿sabes qué? ni siquiera nada más ni siquiera el profeta salió a recibirlo y no le dijo a tu siervo y dile que vaya a hacer eso y a decir bueno te dejo platita no, no tú y tu plata llévate ¿por qué? porque la solución al pecado del hombre no tiene precio ahí vamos a lanzarlo ¿está bien? ¿sí? lo lanzamos con Cristo una vez que se quejó se bañó perdón se zambulló una vez y nada dos veces y nada la gente tiene que contarle siete veces para que salga imagínense a la sexta vez que se estaba bañando el hombre de su esfuerzo así renegando increíble pero si ya al menos la primera segunda y a la tercera ya debo ver alguna alguna manifestación de sanidad ¿sí? por falta de paciencia no tuvo a la sexta ni a la quinta dijo pero si me zambulló seis veces y estoy igual como por qué no sé no seis veces ya la séptima no para mí va a ser difícil entender eso pero ya no importa pues ya ¿qué voy a hacer? me resigno voy si no me curo voy a la casa de profetas y lo mato tranquilo pero ya te falta tu hundo nomás se zambulló y ¿qué crees que pasó? ¿qué crees que pasó? curó la lepra se curó totalmente como la piel de un niño ¿no? ¿y qué pasa cuando nosotros aceptamos a Cristo como solución de nuestros pecados etcétera etcétera ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? aceptar a Cristo para tener nuestros pecados porque no hay solución problema no hay solución para el problema del hombre que es el pecado y no buscar la solución en Cristo al aceptarlo ahí empieza la oración ¿está bien? ¿y qué pasó como resultado? fue sano ¿y qué pasó como resultado? se fue a su tierra para dar testimonio de que en Israel sí hay en Dios ¿cuál debe ser nuestra promesa del Señor aquí? aquí tenemos promesas que tenemos que poner abajo es lo que es promesa con un texto de promesa de vida eterna que tiene el Hijo tiene la vida la vida eterna etcétera 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 y aquí aceptar a Cristo si no se arrepintiere de su pecado ta 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 y el resto al final es la vida eterna pues y hermano así rapidito porque el tiempo ya nos ganó ¿se comprendieron algo? perfecto pastor ¿ah? amén pastor amén pastor una consulta el cuadro que usted nos está nos está enseñando el método para practicar en serpenteo ¿es aplicable a cualquier tipo de mensaje no pastor narrativo es positivo? acá tienes para estudios de edificación mira la pantalla la primera parte este tipo de método para este tipo de método de estudios de edificación y también esto es lo que te he hablado es evangelístico ¿ya? hay que manejarlo bien hay que estudiarlo bien y si alguien lo quiere hacer y tiene problemas me llama me escribe y hacemos un pastor céntralo para tomarle foto pastor lo puedes entrar el primero el de primero ahí está la foto el de edificación poquito subelo poquito paso para arriba poquito más por favor pastor ahí está ahí está ahí se puede ver mejor ahí está pero pesa ahí está más ya ya ahí ya está el otro lado también a ver para realizar yo sé yo sé que la primera es un poco difícil pero lo que he oído hasta donde puede hermanito me llama me dice pastor un zoom de media hora ya ya pastor ¿y cuál de los dos nos recomiendas para hacer persona? Depende de lo que tú haces yo prefiero que ustedes y todos nosotros aprendamos primero a evangelizar Antonio de arriba un ratito pastor súbelo por favor yo prefiero que ustedes aprendan a evangelizar ahí ahí listo ya cuando aprendemos a evangelizar va a ser mucho mejor ustedes están pensando en el ministerio y creo que lo primero en el ministerio es saber evangelizar ¿estamos? en las evidencias del fruto aquí en lo doctrinal aquí en edificación debe ser siempre los frutos del espíritu etcétera etcétera ¿ya? en la respuesta siempre debe consagración entregar al Señor ¿no? los problemas van a ser los pecados pasados cuando uno más o menos maneja ya este método para usted le va a ser muy fácil hacer otras cosas ya para mí lo más sencillo hacer esto porque a mí me ayuda mucho para para presentar mis trabajos eso es lo más fácil especialmente para enseñar los niños listo hermano ahora sí disculpe que le haya cortado su su refrigerio pero no hay otra manera continuamos ahora sí nos vamos a abrir ¿no pastor? ahora sí nos vamos a abrir ¡ah! ¡qué cosa! yo le dije que tenía que arriesgar seguimos seguimos ya continuamos voy a llamar lista otra vez a ver voy a llamar lista a ver si ya resucitaron los que estaban muertos sí 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 si estaba me van a decir me van a reñir si estaba para todos si estoy escuchando todo a ver Altamirano Alexis Alexis trabajando pastor ya me tiene que contestar está gracias gracias a Dios ah no no Julio César Blas era el libre era era de nosotros ya no está ya está no ya murió pero está en otras ligas Luis Bobadilla ahora es este ahora es bautista ¿quién? ¿quién es bautista? Blas no no se ha rebautizado ya ya van tres ya van tres que se van al bautista falta Leo falta Leo ya el Bobadilla nada ¿no? no él sí sigue pastor ¿dónde está? pero pero es que él trabaja toda la noche los lunes creo que le hace difícil está bueno el asunto ha tenido oculto Yamir Girón tampoco David Megarejo tampoco presente pastor ah ¿estás ahí? pues yo estaba llamando y Moisés Iván Moisés tu hermano estoy trabajando pastor no ya 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 listo Max está ¿no? sí vive Max ¿no? ven aquí maestro presente maestro listo ya ya David has estado en el David has estado en este que estamos explicando un poco el método para la presentación del trabajo sí pastor sí estuve viendo espero que interese hacerlo también a través de este pero pastor pero David ya ya tiene más práctica que todos los que estamos aquí ya convierte tres mil cinco mil ya bueno en la cancha se ve lo valiente pastor ahí Yamir ha dicho presente pastor por mensaje ¿ah sí? ¿dónde está? ¿dónde está? por mensaje nomás pero estoy escuchando Yamir levanta la mano si estás vivo un like eso es lo que no sé fue mal algo que algo que pongo un mensaje a ver vamos al tema a ver chat a ver vamos a ver al chat Leila a Leila también estaba ¿no? y a mí continuamos hermanos con lo que nos habíamos quedado ¿dónde nos habíamos quedado? tipo de fe ya está la fe ta 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 ahí terminamos con el tipo de fe la muerta y la vida ya no sean vivos hermanos la justificación el significado de la palabra justificación agrande la pastor ah es verdad disculpe mayor estoy hablando ya creo que es el sueño que casi me he dormido mucho en la sierra no se puede por el frío no se puede dormir bien parecía un peto ya como tener fe la justificación justificar en hebreo es pronunciar aceptar y tratar como justo es decir como no sujeto a castigo y con derecho a todos los privilegios que se les debe a aquellos que han en este caso guardado la ley lamentablemente ninguno guarda la ley ¿está grabando? claro sí ahorita ya ¿está grabando tú? sí ¿no? repetimos justificar en hebreo ojo estamos hablando del antiguo testamento una tribu que no nos pertenece que no somos nada de ellos para ellos significaba aquella aquella persona no sujeto a castigo cuando ha cumplido todo en guardar la ley ¿ya? entonces su gran privilegio por guardar toda la ley no está sujeta a castigo eso es en el antiguo testamento lamentablemente también para el nuevo testamento el hombre y la mujer sin Cristo que se que se esmera y se esfuerza eh guardar la ley pues Dios no lo toma en cuenta nada de eso ¿ya? pero el cristiano que sí guarda la ley aunque no sea perfecto no se incomoda ¿por qué? porque nuestra justificación no depende ¿de qué? de guardar la ley ¿ya? esa justificación así la justificación establece el estado legal de la persona justificada vamos a leer esos textos y por favor me gustaría que puedan intervenir para escuchar su linda voz ¿ya? la voz de de radio de locutor que salen por ahí vamos con Deutronomio capítulo veinticinco amén ya por favor gracias si hubiera pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen estos absorberán al justo y condenarán al culpable y entonces tiene un estado legal de la persona que justifica al que ha incumplido con las normas ¿ya? entonces así también cuando nosotros vamos delante del juez que es Dios Jesucristo que es nuestro abogado es nuestro intercedor hace ver que nuestra justicia no dependía de ser cumplidores de la ley aunque debemos de cumplirla no para justificarnos sino porque ya estamos justificados sino como una un nuevo estilo de vida que a nosotros nos agrada ¿no? el no matar no robar no malecir pero sí amar a Dios a nuestro prójimo eso sí debe ser nuestro estilo de vida pero no hacerlo no significa que tú te vas al infierno no, no no tiene nada que ver eso vamos entonces otra a Proverbio Amén Proverbio de siete quince el que justifica el impío y el que condena el justo ambos son igualmente abominación a Jehová ah miren qué tremendo qué tremendo es esto porque absorber al culpable y condenar al inocente son esos actos que a Dios detesta eso ni siquiera en la iglesia debe haber hermanos escuchen bien seamos celosos de lo que Dios dice porque podemos juzgar o señalar a personas que no conocemos o a que no no nos cae bien pero si se trata de un personaje como tu hijo tu papá tu esposa le tratamos de darle un poquito de almacenamiento le ponemos otra vez crema de chandil no para que pase con razones muy humanas muy todo pero aquí es clarísimo aquí es clarísimo en el versículo 15 en otra versión dice absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta la palabra es totalmente clara por eso hermanos tengamos cuidado y mucho celo en las cosas Romanos 8 33 a ver leigan a ver quien quien acusara a los escogidos de Dios Dios es Dios es el que justifica quien puede acusar a quienes a los escogidos de Dios a los escogidos yo pregunto aquí este cuantos escogidos hay cuantos escogidos están estudiando ellos quien se atreve a decir yo nadie estamos predestinados quien se atreve a acusar a nosotros a quienes Dios ha elegido dice quien se atreve a acusar hermanos nosotros no nos nos atreve a acusar a nadie solo a enseñar a acusar no así el hermanito algunos algunos se pasan como dice de vuelta yo sé que tú hermano tú que estás sentado con camisa tal y tu ropa así hermana que está con los cabellos así y los avergüenza delante de todos hay que tener cuidado hay que tener cuidado si bien puede acusarte a los escogidos quien no ha pecado que levante o que tiene la primera piedra Dios mismo nos puso en relación correcta con él es decir nos ha justificado que estar justificado es estar en una correcta relación con él hermano una cosa es que Dios esté una correcta relación y otra cosa es que nosotros le tenemos una correcta relación con él ¿me entiende verdad? Dios me ama pero tú lo amas ahí te es la pregunta uno dice yo creo en Dios entonces pero a veces nosotros nuestra fe no llega ni siquiera a manifestarse esa fe que nosotros que nuestro labio declara obtener el veredicto es justificado una pregunta importante ¿cómo puede el hombre ser justo anterior? ¿cómo podemos ser justos? la respuesta es muy clara determina el carácter de nuestra religiosidad y si la adoptamos en la práctica también nuestro destino es futuro dar una respuesta equivocada equivocada es cerrar el camino al cielo es cerrar donde el error es fatal porque no puede ser corregido hermano todo error todo problema si tenemos a la palabra como guía como emblema como guía es lo que tú quieras siempre va a haber una respuesta divina siempre por eso hermano lean su Biblia más que los comentarios estudien desglóselo aplíquenlo más que cualquier otra cosa si Dios requiere una cosa le presentamos otra cuando se trata pues de por ejemplo ya usted que está sirviendo al Señor ahí ya dice que el siervo del Señor tiene que ser tiene estas características tiene que cumplir estas normas etcétera etcétera justificaciones ya mejor no hablar pero si tenemos que corregir tenemos que corregir llamanos es errar donde el error es fatal porque no puede ser corregido y Dios requiere una cosa y le presentamos otra como podemos ser salvos o como podemos servir al Señor como te das cuenta si dice pues el siervo del Señor debe ser intachable su conducta el siervo del Señor debe tener buen testimonio vivir en pureza etcétera etcétera pero tú ves que buscan a un X hermano hermana para que se encargue pues la escuela dominical pero dice ajá esa hermanita para peleando con la vecina pues hermano para siempre jugando pelota y se le saca las lisuras ¿cómo lo podemos poner en un ministerio? ¿se entiende o no se entiende? entonces yo hablaba con muchos pastores y le decíamos oye amigos que son pastores importantes en su denominación ahora le decíamos oye cuando tú seas pastor cuando seas pastor no te encierres en tu oficina el mismo cuando tú estabas en tu colectivo tomando el carro con la gente que te atropella etcétera etcétera porque ahora es fácil pues predicar desde tu casa al púlpito y se acabó y no salir no ir a la plaza no ir al mercado qué pasa con la gente caminar por los jóvenes este todo en tu casita la iglesia y tu casa la iglesia y tu casa y la gente del mundo no no interesa ¿cómo podemos tener pasión por las almas? si las almas que están en nuestro alrededor no no la alcanzamos nosotros entonces hay que tener el sentido de nuestra fe no dentro de la iglesia hermano dentro de la iglesia la fe no camina bien ¿ya? la fe tiene que ser probada por fue fuego ¿ya? porque cuando se consuma veremos qué tipo de fe ha tenido de repente una fe de de palo seco ¿no? pues si es de oro pues se va a purificar ¿si hermano? es que tengamos bastante cuidado si ha revelado un método por el cual Dios puede ser justo y no obstante justificar al pecador y rechazamos este método e insistimos en seguir nuestros propios cariños Dios Dios tiene muchas maneras de hablarnos para llegar a un solo tema ¿no? ¿cómo podemos superar ser aceptos? bajo la ley Dios ha considerado correcto anexar la promesa de vida a la obediencia de su ley ¿ya? como le digo nosotros no estamos bajo la ley pero la ley para nosotros debe ser nuestro estilo de vida ¿ya? porque mi bendición ¿de qué depende? ¿de cuánto peco o de cuánto obedezco? ¿qué dicen ustedes? ¿de qué depende nuestra bendición? ¿obediencia? de la obediencia de la obediencia yo no puedo decir a un hermano que está en rebelión Dios te va a bendecir abundantemente y el cielo se te va a abrir a ti ¿le puedo decir eso? no pues no le puedo decir por eso está la labor del pastor que tiene ojos clínicos que no solamente espera que la gente vaya y le diga sino que ve de lejos y se acerca por discernimiento y le comienza a dar buenos consejos el hombre que haga estas cosas dice Romano 15 y mira por ellos y al que le pregunto ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿qué le dijo Jesús? si quieres entrar en la vida eterna ¿guarda qué cosa? mis mandamientos mis mandamientos claro ¿quieres entrar a la vida? guarda mis mandamientos en ese tiempo Jesús todavía estaba vivo ¿no es cierto? pero estaba hablando de sus mandamientos de él mismo y él tiene la vida eterna pues es fuerza y cumplir la ley hasta de fe que muera ya es otra cosa pero al menos está guardando su corazón está guardando su vida su alma su pensamiento con tal de agradar a Dios o tanto por el hecho de repente de tener la vida si papi ah se te escuchó papi Carlos Jesús sigue vivo pastor solo que se equivocó cuando estaba en la tierra ¿quién se equivocó? usted ¿qué pasó? ¿qué dijo? usted dijo cuando Jesús estaba vivo sigue vivo claro vivo en el sentido aquí terrenal pues ¿no? en la historia en la historia de Mateo 19 en este tiempo Jesús vivo personal ahí le dijo eso a la gente si quieres entrar en la tierra bueno los mandamientos nada pero ahora que Jesús tiene la vida especial en el sentido de que ya resucitó está glorificado ya hay distinto ya hay distinto ahora no es que tengamos que obedecer la ley para ser más santos por lo contrario la ley para nosotros nos sirve para tener un estilo de vida distinto de otro lado es que por amor cumplimos lo que Él nos manda ¿ya? por otro lado le dice allí la ley denuncia la muerte como la pena o la transgresión la paga del pecado es muerte ¿alguien puede negar eso? nadie puede negar eso nadie puede justificar nadie puede justificar así sea quien sea la paga del pecado de la muerte como dice la mexicana no es que Él hace la paga no la obediencia que la ley demanda es llamada justicia la obediencia que la ley demanda es hacer justicia claro porque amar a tu a tu prójimo es justicia no robar a tu prójimo es hacer justicia no mirar a la mujer de tu prójimo es hacer justicia guardar tu corazón en pureza es hacer justicia ¿por qué lo vemos el hacer justicia como algo ay qué pesado que por qué mira que somos humanos siempre tenemos una gran justificación si yo hablo no es porque sea perfecto sino que uno tiene que luchar consigo mismo consigo mismo tiene que luchar y tenemos que declararlo y tenemos que esforzarnos a hacer las cosas solo para agradar a Dios ¿cuánto ganas tú por agradar a Dios? ni siquiera pedimos recompensa de otros ¿ya? si no la recompensa de Dios tiene mucho más valor que una felicitación que decir oh qué buen siervo eso le dejamos ahí ¿no? uno puede ser buen siervo en el momento que me hubiese leer o perdón o predicar o hacer un mal pero después de eso ¿qué? entonces el agradar a Dios el hacer justicia es agradar a Dios también cumpliendo los mandamientos y muchas otras cosas más innecesarias y al fin y al cabo como dice el Señor cuando terminéis todas sus obras digan ustedes siervos inútiles somos porque lo que nos dice eso hemos hecho así que no hay nada extraordinario como para recibir tantos halagos la obediencia que la ley demanda es llamada justicia y los que practican esa obediencia son llamados justos adjudicarle justicia a uno o declararlo justo es el significado bíblico de la palabra justificar la palabra nunca significa hacer bueno en un sentido moral sino siempre pronunciar lo justo por eso Dios dice yo no justificaré el limpio éxodo 23 7 el Señor ordenó a los jueces que justifiquen a los justos y condenen a los malos pronuncia una maldición sobre la que justifican el limpio mediante el cohecho el nuevo testamento dice que justifican al perdón que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él es decir cuando uno tiene San Cristo Dios es el que justifica quien es el que condenará ahí está Romanos 8 23 24 casi no hay palabras en la Biblia cuyo significado sea más claro no hay ningún pasaje en el nuevo testamento en que se use fuera de su sentido ordinario y común lo que está diciendo es que la palabra de Dios en los testamentos viene a ser una palabra muy sencilla pero a veces como tenemos como todos lo hemos pasado cauterizado nuestros pensamientos en el pecado porque no queremos arrepentirnos queremos seguir nuestro garbalzado pecaminoso hace que no podamos no pueda tener sentido si usted ha podido compartir la Biblia y le dice a tu amigo lee la Biblia si yo la he leído pero no la entiendo no la entiendo no la entiendo es que no puedes leerlo sin conocer a Cristo claro algunos se han convertido leyendo la Biblia pero son son cosas muy muy especiales que pasa allí el Espíritu Santo obra las personas que son muy sensibles que tienen la gran necesidad así no le predica pero lee la Biblia pero esa persona está con ese con ese anhelo de conocer a Dios Dios no 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 va a necesitar de alguien que le predique sino de frente y se puede convertir a un leyendo cuando Dios justifica al hombre lo declara justo justificarse nunca significa hacer uno santo justificar no es hacerte santo no es vivir una vida de justificación se dice que es pecado justificar el limpio pero nunca puede ser pecaminoso santificar al limpio como la ley exige justificación atribuir justicia a alguien es en el lenguaje bíblico justificar hace o constituirlo justo es otra expresión equivalente por lo tanto ser justo delante de Dios ser justificado significa lo mismo como en el siguiente versículo Romanos 2 13 dice porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios sino los hacedores de la ley ya pues a decir que digo a veces vamos a la iglesia y todo lo demás pero salimos igual no uno piensa que porque va a la iglesia Dios lo va a bendecir ricamente y todo su caminar pero hacemos oídos sordos a lo que el predicador el pastor encargado de ese día nos enseña a través de su palabra bueno uno ve al hombre que predica pero y eso a nosotros nos bloquea un poco porque hay cuestiones aquí Martín quien está predicando uy ese hermano ese pastor que me va a enseñar que por aquí que por allá lo digo por experiencia cuando en la iglesia donde estaba hace muchos años atrás había como cinco o seis pastores y siempre escuchaba quien ha predicado el día y culano y tal uy no me gusta como predica nada no pasa nada tú vas a la iglesia no por él pero cuando decíamos uy quien ha predicado esta vez ah culano y tal ajá ya me quedo o sea de qué es esto qué está pasando acá qué está pasando aquí ya entonces no se trata del predicador puede estar pasando un momento difícil y tú lo has visto alguna cosita ya pero cuando explaye o expone la palabra del señor es otra cosa le vas a querer a él o a la palabra a la palabra si él viene con la palabra va acá porque yo también he escuchado predicadores que leen un texto y comienzan otro rollo que nada tiene que ver y digo qué es esto y todavía pasó qué padre bonito el texto empieza por ejemplo ese texto porque no son los oidores de la ley los justos de Dios sino los hacedores de la ley pero no te predican eso te dicen otra cosa haciendo propaganda otra cosa te digo en el público no es para hacer propaganda otra cosa es para edificar a la iglesia es que tengamos hecho cuidado justicia perfecta en primer lugar la vida no sólo declara sino que también da prueba de que la justicia por la cual seremos justificados ante Dios no es por nuestras obras pero dado que requiere obediencia perfecta la justificación por las obras es para el pecador absolutamente imposible ningún pecador puede justificarse por las obras por eso es que el apóstol razón el apóstol razón de esta manera carácter 310 porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo ¿qué? ¿bajo qué están? aquellos que dependen de la ley maldición maldición pero como a Dios no le agrada sí pero tú quieres comprar tu propio salvación y eso no camina eso es lo que hacen los católicos muchos de ellos pues escrito está maldito a todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla y sabes que el hombre ninguno de nosotros el ser humano nacido de hombre y mujer ha llegado a cumplir la obra de la ley la obra de la ley no te hace sano la definición bíblica con respecto a la justificación aunque no se nota en el idioma inglés el español y el griego muestra una relación entre la idea de justificación y justicia la palabra griega dikaiosune es justificación y dikaios es justo dikaiosune es justicia y dikaios es el reo justificado y dikaiosune es justificación sin embargo cuando no se usa para la salvación eterna la biblia usa algunas veces justificado o justificación para hablar de vindicaciones de defensa de restitución correcto o justicia entre los demás vamos a ver los textos me gustaría que puedan leerlos algunos de ustedes estos textos que estamos enseñando vamos a ver quienes están en panjaya de los que no han leído a ver vamos vamos a escudriñarlos a ver quién está por aquí quién está por acá y fatalé pastor yo no he leído todavía gracias leida me alegre escuchar tu linda voz hermanita ya mateo 11 19 ya 11 29 ah no 11 19 ya vino vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen esto es un este es un glotón y un borracho amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos ajá cómo demuestra su sabiduría Leila sus hechos Leila cómo demuestra la sabiduría cómo cómo está demuestrando la sabiduría en este caso segundo leído por sus obras por sus hechos por lo que está haciendo en ese momento ajá como dijo por los hechos que está haciendo claro o sea le dicen mira a ver Jesucristo es un ese testimonio ¿no? está con glotón y cosas y que tiene que estar con el ajá sí si le está predicando el evangelio ¿te das cuenta o no? mientras uno está encerrado ahí en su templo no quiere salir solamente son domingueros no hacen nada no salen a evangelizar solamente esperan domingo para buscar el púlpito y de ahí le lanzan todo un ratito a veces nos equivocamos a veces nos equivocamos que el ministerio solamente es en la iglesia el ministerio no hermano el ministerio no empieza en la iglesia agráveslo en su corazón tu ministerio no empieza en la iglesia tu don empieza en la calle ¿ya? así que tengamos mucho cuidado a ver si tenemos conceptos equivocados tu ministerio tu don se muestra con los hechos fuera de tu iglesia porque en la iglesia no hay santos en la calle si vas a ver un montón de santos caminando si es que lo vemos pero en la iglesia todos nos confundimos pensamos que todos somos santos así que con cuidado le digo tenemos que aprender bien las cosas ya no quiero falsificar nada Lucas 9 perdón 729 ¿quién lo puede leer Lucas? alguien que no ha leído por favor participe 729 Lucas ¿lo lees por su mano David? si lo leo 729 dice y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron justificaban a Dios bautizándose con el bautismo de Juan ya ¿dónde vemos este asunto ahí? ¿qué dijeron? justificaron a Dios dice ¿quién justificó a Dios? ¿por qué? porque obedecieron le dijeron lo que había mandado por medio ¿de qué? ¿de qué he hecho? del bautismo del bautismo porque ahí dicen todos los que oyeron a Juan incluso los cargadores de impuestos que son de troma que ellos también se hicieron ¿qué cosa? bautizar ¿por qué se hicieron bautizar a ellos? ¿por qué? porque ellos también querían cumplir ¿qué cosa? las exigencias de Dios ¿se dan cuenta o no? ¿por qué? porque querían vindicarse querían que se restituir en su relación con él para ellos en ese tiempo era muy importante el bautismo porque está demostrando de que necesito tener una más que un perdón de Dios quiero tener una mejor relación con él ¿ya? no porque eran justos no porque necesitaban ese alto de obediencia versículo 35 ¿pueden seguir leyendo por favor? sí, por favor la sabiduría es justificada por todos sus hijos claro la sabiduría de Dios se demuestra por los hechos la sabiduría de Dios es justificada por sus hijos ¿se dan cuenta? o sea nuestro bautismo ahora actual tenemos que demostrar que la sabiduría está justificada nosotros por los hechos que vamos a demostrar cuando nos hemos bautizado porque ese bautismo no es nada mágico no te llena de nada no te cura de nada solo tu alma va a demostrar de que me bautizo no para ser santo sino porque estoy cumpliendo las exigencias divinas ¿ya? entonces vamos a seguir leyendo para que el tiempo no nos gana en el capítulo 10-29 también de ese mismo libro de Lucas pero él pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús ¿quién es mi prójimo? a ver nárrame eso queriendo ¿qué quería hacerse? pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús ¿quién es mi prójimo? imagínate ¿quién dijo eso? ¿quién preguntó eso? ¿qué personaje estaba ahí? ¿qué personaje está hablando eso? el maestro de la ley y conociendo la palabra dice ¿quién es mi prójimo? un intérprete de la ley claro es el maestro de la ley la pregunta es así para nosotros críticos tanto tiempo leyendo leyendo las escrituras no te das cuenta quién está a tu lado derecho o izquierdo para que preguntes ¿quién es mi prójimo? pues no garantiza mucho que estemos ahí dándole y dándole y no saliendo al mundo a ver qué necesidad esa mucho público y todo eso nos hace daño nos hace daño ya el capítulo 16 versículo 15 también de Lucas para eso nos falta calle nos falta calle me critican por hablar así no importa 1615 Lucas 1615 ¿verdad? ya ya gracias ya ya yo leo a ver dice entonces les dijo vosotros los oídos que a ver disculpe me perdí no no si no te perdí está bien está así nomás ya entonces entonces les dijo vosotros los oídos que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres más Dios conoce vuestros corazones por lo que los hombres vienen tienen por sublime delante de Dios esa abominación ah mira dígame usted a ver si nosotros escucháramos eso eso en nuestros tiempos de parte del Señor ¿no nos incomodaría? digan digan ustedes ustedes presense Yamil ¿te incomodaría que el Señor te diga eso? nos incomodaría de escuchar eso de Jesús que nos diga a nosotros esto que nos saque el trapito al aire y eso escondido que no queremos que nadie se entere y que nos estemos justificando constantemente esa es mi incomodidad también no me considero mejor que nadie pero a veces uno mira y escucha cosas que y esto pues cae a pelo ¿no? que te digan ustedes son los que hacen pasar por justo delante de la gente ustedes mismos se hacen pasar por justo delante de la gente pero Dios conoce tu corazón ¿no? porque los lo que lo que los hombres tienen por alto es sublime pero para Dios es aborrecible es aborrecible conozco pastores hermanos líderes así renombre y todo lo demás no sé si habrán visto o habrán escuchado que hay pastores que nadie quiere que lo toque cuando va al templo ¿no? la segunda cadena de seguridad para que no le dirijan la palabra que no lo toquen que lo atropellen Dios ¿qué? una vez pastor hace muchos años en la iglesia que estaba antes pasó así y entró por la cochera con sus guardaespaldas y ahí había un hermano que lo conocía así de de cerca y lo llama por su nombre volteo y digo ¿qué pasa contigo? tú eres pastor y en Jesús tuvo guardaespaldas a ti no quiere ni que te toque ni que nada otra iglesia hermana también entraba la predicadora igual una cadena para la hermana la predicadora para que nadie le diga nada a su santidad usted era más de KIA que se derrite y además dije yo le escuché le escucho a ver qué cosa que me va a decir si a la entradita nadie quiere que te toque porque porque si lo era justo mejor que lo demás de repente cualquiera le toca le va a contaminar entonces hay que tener cuidado hay que bajarse al llano y eso no va a ayudar más para pisar tierra Romanos 3.4 alguien que lea por favor Romanos 3.4 de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado ¿qué entendemos por eso? a ver ¿qué entendemos? diga usted ¿qué entiende usted? ¿quién es veraz? Dios dice la verdad y nosotros ¿qué dicen? depende de parte de los hombres ¿cómo lo veo a los hombres? mentirosos ¿por qué? razonemos porque se quiere justificar tiene que justificar tiene que buscar siempre lo que le acomode ¿no? al amiguito a la amiguita a mi pariente qué sé yo no toquen a mis hijos no toquen a mis hijos hermano le cuento un caso mire un caso no digo no no digo nada pero una hermanita vino yo estaba trabajando en Radio Pacífico y como consejero una hermana viene y me cuenta pastor me dice mi iglesia pulano detrás del pastor y ah ya sé quién es también predicado por Radio Pacífico y nosotros como diácona que estamos en la puerta dando el recibimiento por el hecho de que no pude llevar la chompita que nos distingue sino la esposa del pastor me recrimina y me da una cachetada ¿ah? y yo fui a quejarme a su esposo y él me contó eso porque quería salir de su iglesia de su denominación ¿y qué te dijo su esposo? no me creyó que yo estaba loca pero las demás hermanas ¿te vieron? sí pero nadie dice nada ¿qué te parece? ¿hombre veraz o Dios es mentiroso? ¿o Dios es veraz o el hombre es mentiroso? algo tiene que pasar acá el hecho de tener un cargo en la iglesia que es pasajero totalmente pasajero ¿no? no te da ningún derecho absolutamente porque eso te tira al piso y te estimó entonces mi hermano salió de la iglesia una iglesia grande prófera lo trató como si fuera su hija su empleada dueña de iglesia eso que se cree en dueña de iglesia porque su esposo es que inauguró la iglesia y que los hijos también por favor respetemos la iglesia no se rique por familia sino por sirvo llamados que no deben ser llamados llámanos tengan cuidado ¿ya? con descencuente con descencuente hay que tener mucho celo por la causa del señor que están conociendo la palabra del señor a través de los cursos que están recibiendo en el seminario tengan cuidado ¿ya? es para justificarnos a nosotros igual Romanos 4.2 que dice 4.2 en Romanos porque si habrán fue justificado por las obras tiene de qué gloriarse pero no para con Dios ¿quién no hace buen? todos podemos hacer buenas obras todos podemos hacer buenas obras pero no es para hincharnos el pecho tener tener la pluma del pavo real todos hacemos buenas cosas sí estamos llamados a hacer buenas cosas pero no significa ya me mira cómo así yo oré por un lado y tal y obró la sanidad ¿no? no debe decir no es tranquilo no más uno puede contar todo lo que Dios ha hecho a través de nosotros usted no puede Dios pero tranquilo eso ya pasó eso fue en el momento ahí y se acabó ¿no? pero eso no justifica que yo pueda aprovechar de mi cargo y demostrarle que tengo el encargo de Dios de gobernarlos así ¿no? que no te vas a equivocar pastor ahí también sería este lo que dice en la palabra que no sepa tu mano izquierda lo que ha hecho tu derecho claro claro sí a veces tú lo puedes compartir como para enseñar en este caso ¿no? yo en este caso ¿no? para enseñar ¿no? pero para que eso sea todos los días ¿no? eso ya pasó yo lo puedo seguir eso ya pasó Dios demostró nada más ya pasó para Dios es el hoy y para usted debe ser el hoy ¿no? entonces sí, se puede contar pero ya como un hecho que ya pasó ese tiempo imagina que eso hubiera sido hace un minuto por este hermano yo he sanado con una fe tremenda este hermano este hermano ya eso ya no había funcionado a ver Santiago 2 21 y 24 quien no haya leído por favor lean lean por favor los que no han leído aprovechen hermano para anotarlos como nota también ¿no? cuidado con el perro que me voy a morder hermano a ver quien no ha leído hermano por favor Santiago Santiago hermano hermano de 21 de 21 dice no no fue no fue justificado por las horas habrán nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar 24 dice ahora vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe mensajero pero y no solamente por la fe nada más de los ojos de Dios solamente va a mirar lo que lo que hacemos más de lo que declaremos en la boca porque lo que él hizo al poner a su hijo como ofrenda hasta el extremo o sea yo me pongo en la piel de Abraham yo no haría con mi hijo eso no sé cuántos de ustedes eso podrían hacer ¿no? su hijita querida se lo voy a declarar a la tía en el sacrificio en este caso su hijo Isaac pero le demostró Abraham con darle olor de repente llorando clamando tú sabes tú sabes tú sabes y yo sí pues verdaderamente sí sabía lo que estaba haciendo solamente quería que este es mi amigo ¿no? como dice fue por la fe fue declarado amigo de amigo de Dios amigo de Dios ¿verdad? ¿sí o no? así se le digo ¿verdad? claro fue declarado amigo de Dios entonces nos falta mucho también a nosotros no digo a todos nosotros nos falta mucho tener la fe cada vez más firme y nuestra fe como le habíamos aprendido anteriormente se fortalece cuanto más lo conocemos cuando se usa para salvación la justificación se refiere a ser vindicado delante de Dios al punto de tener una nueva posición legal con él porque él declara que ya no somos culpables del pecado no solo son removidas la culpa y la condenación sino que la justicia de Dios se nos imputa es decir se nos acredita se nos asigna a ver segundo de Corintios 521 otro que lean que he escuchado otra linda voz por allá por acá los hermanos que están ahí en provincia Max ¿qué dices? Max ¿estás durmiendo? despierta tú que duerme al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios por él Jesús nunca pecó ¿verdad o no? ¿o sí pecó? no, no pecó nunca pecó ya, perfecto ahí estamos recibió recibió nuestros pecados pero él recibió la ofensa de su pecado miren Jesús nunca pecó pero él recibió la ofensa de lo que tuyo debería de merecer ¿verdad o no? ¿sí? ¿o no? sí ¿con qué finalidad? según el texto ¿con qué finalidad hizo eso Jesús por ti y por mí? ¿qué dice el texto? por nosotros hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos hechos justicia de Dios por él esa es la finalidad si que tú y yo hayamos hecho algo que podríamos decir que Dios porque vio que yo estaba en problemas o porque me portaba bien no importando cómo habíamos estado el mensaje llegó a nuestras vidas para que nosotros pudiéramos tener una mejor o se empieza a restaurar nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo o sea ¿cómo puedo tener una correcta relación con Dios? ¿a través de Jesús? Cristo no a través de la iglesia por favor vuelvo no quiero personalizar a nadie no queremos que Dios sea glorificado que el mensaje sea ¿cómo puedo obtener la justicia de Dios? a través de su palabra a través del sacrificio de Jesucristo porque uno dice no, venga a la iglesia venga a la iglesia para que tú recibas al Cristo como hacen algunas iglesias hermanas ¿no? que tienen los corderitos piensan algunos no todos porque su iglesia aquí la salvación ¿no? bueno, saben una provincia venía uno de los tres corderitos no sé si lo entienden a buena hora este venía a sacar hermanos de la iglesia nuestra para llevarse a la suya porque ellos sí tenían la verdad pues subí y dice las cosas claras y si tú te has bautizado en X iglesia donde tú te encuentras ahorita no, no, no sirve ese bautismo aquí está el bautismo verdadero aquí recibirá el Espíritu Santo pues son cosas como esas que no no tienen ni pina y cabeza ¿no? pero hacen algo arrobanos 515 alguien alguien que está afuera de los contornos de Lima sí quien está afuera que lean lo que está afuerita por favor para escucharlos estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir nadie bendiga ser leyéndolo no vamos a apostar listo 515 no voy a leer ya pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios así por la transgresión de un solo hombre murieron todos cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre el Cristo abundó para todos estoy hablando de la nueva versión internacional el círculo 16 tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado repito el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones pues si por la transgresión de disobediencia de un solo hombre reinó la muerte con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia la gracia y el don de la justicia reinará en vida por medio de un solo hombre por lo tanto así como una sola transgresión causó la condenación de todos también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos versículo 19 final porque así como la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores también por la belleza de un solo hombre muchos serán constituidos justos ya entonces ¿a quién atribuimos de que nosotros somos considerados justos delante de Dios? ¿y por qué? exponga ya vamos a terminar ¿a quién atribuimos el hecho de que nosotros seamos considerados justos y por qué? ¿es cierto? ¿nada? ¿están escuchando? estamos en vivo estamos leyendo entonces la respuesta es ¿a quién se atribuye el hecho de que nosotros somos considerados justos? se atribuye a Cristo ¿por qué? porque en el hombre no hay mérito alguno por el cual por más esfuerzo que haya hecho pueda ser ante Dios hombre justificado ¿y por qué pastor? porque el pecado vino a través de un solo hombre que es Adán y eso a nosotros nos puso mal momento pero la combinación pero a través de un solo nombre también que es el nuevo Adán que viene a ser Jesucristo somos nosotros ahora hechos justificados justo delante de Dios ¿cierto? entonces ¿a quién atribuimos semejante obra de ser justificados a la obra de Cristo ¿a quién le hemos echado fuera o mejor le hemos perdón ¿a qué viejo hombre hemos llegado a despojar de nuestro ser? al viejo hombre que nuestra naturaleza pecaminosa lo hemos adoptado por la naturaleza del nacimiento o la desovidiencia de nuestro nada por eso todo hombre tiene que recibir a Cristo y nosotros usted aquí y yo también acá tenemos que estar tranquilos tranquilos pastor pastor hay una pregunta en todo caso si ahí dice así y también en los libros que hemos leído ahí veríamos como que si si cuando por ejemplo si el niño que no tiene conocimiento todavía justo eso hablábamos la vez pasada también él todavía no puede creer no tiene la conciencia o sea esa firmeza para recibir a Jesucristo claro porque solamente porque lo estamos conduciendo como padres ¿no? encaminándolos de mal no estaría bien tampoco en todo caso pastor si razonamos ya a ver ¿quién puede responder eso? a mí me pregunta pero yo le traslado la respuesta a quien quiera intervenir tengo la respuesta pero quiero que lo demás también participen en la respuesta a ver quién se gana puntazos yo tengo yo tengo una idea pastor a ver dime más no te preocupes todos estamos para aprender yo pienso que por la fe de los padres que están en la operación si es que ese niño fue dedicado fue presentado al señor tiene que en primer lugar ambos padres se comprometen a que ese niño crezca ¿no? correctamente y sea bien instruido y dirigido correctamente en el señor por eso es que si es que a la edad de 11 12 13 años llega al conocimiento ¿no? y él mismo se da cuenta que necesita aceptar a Cristo entonces no hay problema ¿por qué? porque la fe de los padres pasó pero puede ser correcto pastor o no porque la palabra dice solamente al que cree es salvo hay un límite de edad creo yo hermanita no dice a partir de los 11 de los 18 años no hay un límite no pero también en la vida dice que cada uno va a responder por su pecado exacto y cuando llega por ejemplo adolescente a pesar de que tú le hayas conducido a lo hayas dedicado lo hayas conducido por el buen camino y ahí en esa edad dice no creo ¿cómo quedamos? pastor la palabra dice solamente el que entiende el que cree yo escucho hermano sigan ustedes yo estoy escuchando pastor hay un término en la biblia que abarca muchos términos claro el crecimiento de la persona tanto en el hijo enseña al hijo en su camino ¿cierto? entonces al niño en su camino acá hablamos de dos puntos el padre cristiano tiene que llevar a sus hijos a la presencia de Dios ahora entonces si el padre mutuamente hace crecer a su hijo ¿cierto? porque dice bien claro tú en tu casa todos serán salvos ya entonces ahí vemos el padre que enseña los valores y los principios de Dios claro ahora el padre que no enseña a su hijo ¿dónde lo llevará? entonces ese hijo va a crecer rebeldemente conocer el mundo el mundo lo va a acechar a él ahí prácticamente el mundo se lo llevará a ese niño pero cuando el niño va creciendo va creciendo con la santidad de Dios porque el padre le ha enseñado los valores los principios de Dios a ese hijo entonces ese hijo no tiene por qué hablar de eso ¿sabes quién? no me gusta porque finalmente está enseñado capacitado por sus propios padres también tanto en la iglesia tanto en la congregación y ahí poco a poco se va formando espiritualmente a ese niño si no le enseño yo a mis hijos entonces ¿qué hago yo entonces? entonces ¿qué hago yo? entrando yo a la iglesia congregándome yo haciendo las obras señor si mi familia como está primeramente también tengo que ver con mi familia hablo como cristiano pero como si fuera este del mundo ya usted sabe pastor ¿cómo tomaría? está bien hermano si pero hermano pero si bien es cierto que que un padre tiene esa responsabilidad pero hay hay jóvenes ya que cuando crecen claro se apartan y la gran mayoría regresa por la semilla implantada en su corazón pero hay un porcentaje de los que ya no regresan a ver hermanita yo yo tengo una otra idea también cada uno sabe cómo cree su hijo cada uno sabe cómo instruye a su hijo ¿no? en el camino del señor no podemos decir que no que el mundo lo va a llevar que el mundo lo va a jalar porque nosotros controlamos nuestro hijo nosotros sabemos tenemos sabemos quiénes son sus amigos ¿no? y si tú dejas que tu hijo se relacione con con personas que no le convienen tú no no instruyes bien eso se llama instrucción hermano no eso se llama corregir a tu hijo ¿no? saber decirle no este chico no te conviene como amigo porque te está alejando del señor entonces tú lo vuelves a tu hijo al camino ¿no? tu hijo te tiene que obedecer ahora entra en la etapa de rebeldía sí hermano pero tú estás ahí para 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 corregir para instruir hermano no tienes que dejar que tu hijo se pierda si tú dejas un poquito la saba larga ahí pierdes a tu hijo pero si no tú tú instruyes bien y corriges a tiempo ese niño crece en el camino del señor y viene a ser un buen cero del sector hermano ¿alguien más? por último a ver ¿alguien más? hermano sí Pablo sí estaba escuchando muy atentamente disculpe pero sí escuché la pregunta pero eso no te garantiza ¿no? que tus hijos no bueno esa es la obligación como dijo nuestro hermano José de llevar a los caminos de Cristo enseñarles pero muchas veces eso nos garantiza que ellos van a continuar con con lo que ustedes están mencionando ¿no? muchas veces nosotros inculcamos buenos valores a nuestros hijos ¿no? en la fe cristiana pero a veces no te garantiza que tus hijos van a seguir los mismos ¿no? las cosas las cosas del señor ¿no? esa es mi opinión personal pastor gracias gracias todas las opiniones son válidas claro hay algunas cosas que tenemos que separar las cosas que al principio la preocupación de la libertad pastor sí sí dime si nosotros también para acotar hemos hablado con el pastor Sánchez también al respecto ¿no? hay mucho debate sobre eso pero como iglesia previteriana pues esa es parte de nuestra de nuestro ¿cómo se podría decir? de nuestra doctrina y fe bueno se podría decir ¿no? pero en realidad este bueno el bautizo de agua es algo básico ¿no? en la parte de la iglesia previteriana ¿no? todos bautizamos bautizamos niños ¿no? mis hijos de cinco y tres años yo ya los he bautizado ya yo soy sus padres yo soy cristiano mi esposa es cristiana ¿no? y yo puedo yo puedo atestiguar de que por ejemplo en mi iglesia en vida eterna este los padres cristianos que han bautizado a sus hijos diciendo niños ahora que son mayores de edad siguen en el camino de Dios porque se les ha inculcado ¿no? la palabra de Dios ¿no? ahora son líderes de la iglesia tienen 20 22 años 19 años 25 años y siguen en los caminos de Dios no se han apartado ellos han han hecho su su reafirmación de fe y siguen en los caminos del Señor ¿no? entonces ahí como dicen es es depende de la de la crianza de los padres ¿no? es como es como por ejemplo ¿no? hay una hermana que también es diácona de la iglesia y ella a sus hijos de muy pequeños sus hijos dicen no quiero ir a la iglesia y ella dice yo no los puedo obligar que vayan y si ellos no quieren ir yo no los voy a obligar decía ella pero ahora que sus hijos son jóvenes y ahora si los quiere insistir que vengan a la iglesia ya no puede porque tenía que hacerlo cuando eran niños ahora que son jóvenes ya no ya por más que ella quiera ya no ya no quieren ir a la iglesia peor todavía entonces yo creo que como dicen el hermano César depende de la crianza como padres cristianos ¿no? porque en realidad cuando en realidad los que bautizamos a los niños son de son de familia cristiana padre madre cristiana no estamos hablando de gente inconversa porque ahí la cosa cambia ahí no se puede ¿no? y y sobre todo de que como se llama como dicen depende de la la crianza ¿no? como dice el hermano César tenemos que crear a nuestros hijos en la en la palabra del señor ¿no? y temor está la palabra temor que va sí esa es la palabra es lo que le acota ya este creo que se lo voy a dejar como tarea ustedes pero voy a decir las cositas a ver y si lo voy a dejar para que la próxima vez que nos reunamos yo le voy a dar un texto para que lo lean bonito y luego de eso vamos a compartir la próxima semana pero hay que tener cuidado cuando veamos como cristiano legalista y otros cristianos de gracia cristiano legalista es el cristiano que exige más de lo que da respeta tu madre respeta tienes que ir a la iglesia Dios no te va a bendecir tienes ah legalista es más pastor a veces perdón que la corte a veces este del pulpito también decimos y chancamos a veces y decimos tienes que obligarlo no 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 entonces hay 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 que saber quién bueno ya no quiero criticar al mismo ser pero usted mismo tenemos que darnos cuenta que si somos cristianos de la gracia somos cristianos que brindamos más amor de fe real ya porque la fe real no te atora no te da libertad pero te convence tu testimonio de que el hijo no lo va a hacer porque no está recibiendo lo que quiere ver o sea si tú dices ya tienes que leer la biblia tienes que orar pero a ti no te ve leyendo a ti no te ve orando a ti no te ve respetando a tu esposa a tus vecinos diciendo lisura entonces ¿qué derecho tengo yo para decirlo? el cristiano de gracia es el cristiano que con humildad sabe corregir a sus hijos explicar a sus hijos y él se va a acostumbrar a ese sistema de amor ese sistema porque Dios nos trató y hermano yo creo que el hijo por la forma de gracia de criar a sus hijos Dios obra grandemente en el corazón de él ahora cuando uno se convierte santifica a su familia los aparta por gracia acuérdense que la vida dice creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tú no significa automáticamente recibir a Cristo es un salvo no 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 es que por medio del mensaje que tú has recibido lo estás viviendo lo estás compartiendo con una forma distinta de estilo de vida distinto no por no por fuerza como dice la Biblia ¿no es cierto? sino todo con el amor del Señor porque es la manera que nosotros hemos recibido la salvación no por fuerza y hemos entendido que un sacrificio hizo por nosotros mucho más de lo que nosotros hubiéramos querido hacer para salvarnos a nosotros mismos entonces hay que tener cuidado con la crianza de hermanos legalistas y los que no son legalistas no significa que no sea legalista es el libertinaje no hay libertinaje al contrario sino que se le inyecta el amor del Señor para que continúes con ese amor les digo yo a bueno entonces a algunos les dije que fui a predicar a otra a otra iglesia ¿no es cierto? no es nuestra primera alianza el pastor amigo este pero yo veo a fija que que está siguiendo el ministerio hermano yo estoy escuchando cuando habla por teléfono delante de sus padres ella ha visitado mi casa una vez su papá también pasó a visitar conozco a su esposo y todo lo demás su forma de vivir hermano distinto totalmente totalmente distinto su forma de hablar cómo trata a su papá de cariño siendo la única hija con respeto sujeción con cariño y su papá no le obliga a nada solamente le da su ejemplo de su ministerio con ejemplo de su amor a los hermanos y a su esposa con ejemplo entonces la hija es cautivada por eso es así absorbió el amor de Dios a través de su papá no solamente también hay un pastor que yo conozco de la hija de Cristofén que tiene uno dos tres cinco hijos pero todos están en el servicio del señor y no por fuerza sino por cariño aparente que fuera legal pero como él dice hermano por mi barrio vive un policía y cada vez que también como familia ustedes son el ejemplo de toda esta gente que vive a su alrededor a usted con mucho respeto tus hijos son así tus hijas son así su esposa no sé que tienen ustedes y todos sirven al señor desde niños ahora están adultos tres son profesionales no es millonario es un hombre que hace su puerta de pierro esos que soldadores guerreros así ha levantado su familia profesionales los otros dos que están ahí menores también en la universidad se da cuenta entonces de qué depende de que tu hijo permanezca en la fe y no tenga ningún temor y si se aparta lo hará como como cualquier hombre que se debilita usted y yo nos debilitamos y sale a veces el viejo hombre pues no y eso tampoco no significa que nos podemos apartar al señor todavía y eso nos hace ver de que necesitamos mucho del señor porque nuestras fallas son pues cicarias numerosas o menos en ese sentido entonces con respecto a esto y con respecto al otro al niño el niño nace en inocente nace en inocente no sabe si se mueve su derecha ni de la izquierda pero se murió sin Cristo no señor él nace tenemos la naturaleza periscaminosa sí pero no se ha manifestado la naturaleza periscaminosa y si se muera siendo niño sin escuchar el evangelio de Jesucristo yo he orado pero ese niño no sabe nada nada absolutamente lo he bautizado y el niño no sabe nada y está viviendo en inocencia ese niño si se mueve se va al cielo así es sencillo ¿por qué? porque no hay no hay ley para él el niño que nace no tiene ley no puedo juzgar a un niño de 3, 4, 5 meses y decir ah se murió uy se fue al infierno porque no ha crecido para recibir a Cristo no puede Dios es muy muy sabio muy sabio y si se murió en inocencia bueno lo tiene Dios en buen lugar mejor que el nuestro ¿no? de igual manera con aquellos que posiblemente estén en una región muy remota y nativa que nunca va a escuchar el evangelio porque no queremos ir su propia ley en su corazón lo va a justificar no conociendo la ley no conociendo a Cristo su propia ley lo va a justificar y Dios va a discernir todo eso y le va a dar lo que merece nada no podemos fijar ahora dejamos ahora para terminar yo le voy a como tarea pastor pero sí, sí, sí hay en la Biblia dice Jesús dijo bien claro dejar que los niños se acerquen a mí sí, pero dile a los africanos eso que nunca han escuchado el evangelio no podemos no podemos juzgarlos a ellos de esa manera como digo la gente que no quiere el evangelio que son de otra activo que son qué sé yo cómo van a ser juzgados pero eso le voy a dejar la tarea para que usted lo lea en Romanos capítulo 2 del 1 hasta el 16 noten ustedes por favor y la próxima semana o la próxima vez que nos encontremos vamos a hablar sobre ese tema para que no quede oscuro también también pero usted léalo no escuche comentarios yo quiero saber lo que usted ha aprendido Romanos cuánto dice pastor capítulo 2 versículo del 1 al 16 ya lea eso con cuidado con sabiduría y así como hoy han intervenido espero que todos intervengan y gracias por sus opiniones que son buenas también pero hay cosas que tenemos que cambiar y aprender en realidad estamos todos para aprender ¿verdad? Dios tenga sabiduría cada uno de nosotros de diferente manera de ver las cosas pero tenemos que tener un solo sentido pastor este disculpe no le hemos confío a bien ¿cómo era la tarea? Romanos capítulo 2 del 1 al 16 tenemos que ver qué pasa con aquellos que mueren sin Cristo ok ya es lo más claro ¿listo hermanos? ¿están cansados? ¿voz Tilles? ¿sí? ¿no?